Un lugar lleno de energía natural, en donde la variedad de flora y fauna se confabulan para ofrecer bellos paisajes. Lugar donde el aire es totalmente puro y te transporta directamente al paraíso, porque no se sienten fronteras entre el cielo y la tierra. Lugar lleno de misterios placenteros que te ofrece realizar diversas actividades en compañía de la amabilidad de su gente. Esto es Fernández Salvador.